No, yo creo que es solo la confianza, una confianza más que puede tener. Yo creo que él sabe que es un jugador ahora importante del Real Madrid, siempre lo ha sido. Yo creo que es un jugador que juega como, no sé, como si juegan en la calle. Y a este me gusta, no tiene la preocupación cuando las cosas le salen bien. Porque el Real Madrid sigue en esta línea y cuando las cosas no le salen, bueno, él tiene paciencia y no se preocupa de eso. Yo creo que, pero últimamente está, él está muy a gusto en el campo con sus compañeros y me alegro que veamos siempre un disco.